Se viene por dentro el Mosquito, ¡la pega! ¡Qué parada de Unai Simón! El rechazo es para Robert Lewandowski. Sigue en peligro a favor del Barça, la pone Lewandowski. ¡Gol! ¡Del Mosquito! ¡Su disparo! ¡Lo rechazó Unai Simón! ¡Ese balón llevó hasta Robert Lewandowski en la lateral del área! ¡Venga! ¡Levantó la cabeza y le dijo al Mosquito, tómate, la pongo para que la remates! ¡La remato! Dembélé hacia gol del Barça en el 12. Barça 1, Dembélé a Trennig Club 0. ¿Cómo la pone Lewandowski? La están revisando en el inicio de la acción, cuando abren a Lewandowski. Pero Lewandowski no están fuera de juego. Cuando chuta Dembélé… Roberto abre mucho más para Dembélé. Dembélé… ¡El balón para Roberto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ay, mi Sergi! ¡Ay, mi Sergi! ¡Ay, mi Sergi! ¡Trimón para hacer el segundo en el marcador! ¡Muy bien! Marca al Barça, marca a Sergi Roberto. 18 de partido. Barça 2, Atletic 0. Otra vez Berenguer que no le siga a Sergi Roberto. La pasividad defensiva de Alex Berenguer está siendo un coladero. Está siendo un coladero para… Encuentra la zona de disparo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del 9! ¡Gol, gol, 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 gol! La jugada de Dembélé Desde la derecha hacia adentro Encontró en el punto de penalti a Robert Lewandowski Controló el balón como ya nos ha enseñado esta semana Que controla los balones dentro del área Se quedó solo Y batió a Una y Simón para hacer el tercero Marca Robert Lewandowski que ya lleva 15 En esta temporada Barça 3 Atletic Club 0 Disfruta Nico, bienvenidos al show de Lewandowski Bienvenidos al show de Papá Lewandowski Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hay que saber ganar Encontra la zona de disparo No, no, no Gol 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 del 9 Gol Gol Del polaco La jugada de Dembélé Desde la derecha hacia adentro Encontró en el punto de penalti a Robert Lewandowski Controló el balón como ya nos ha enseñado esta semana Que controla los balones dentro del área Se quedó solo Y batió a Una y Simón para hacer el tercero Marca Robert Lewandowski que ya lleva 15 Mira, mira, mira En esta temporada Barça 3 Atletic Club 0 Disfruta Nico, bienvenidos al show Al show de Lewandowski Bienvenidos al show de Papá Lewandowski Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira